El sol se refleja, espejo es la tierra, mi raza que espera levantar sus cosechas. Dentro de los hombres un sueño germina, con luz verdadera y eterna fantasía. Suenan las guitarras, dulce melodía, laten mis entrañas pujando la semilla. Siempre es la madre que a todos cobija, mira y date cuenta que es el suelo que se pisa. Desnudo se nace, llanto se alegría, al crecer no pierdas la esencia de la vida. Presiento un abrazo donde alguien me espera, gesto de la copla, existe si hay eternas. Suenan las guitarras, dulce melodía, laten mis entrañas pujando la semilla. La zamba que canto aquí, al alba yo la encontré, y en unos ojos engualichados y una boquita de miel. En unos ojos engualichados y una boquita de miel, cerrillos la vio pasar, en encar en querer. Y en el recuerdo de Marcos Dames, estremecí a volver. Salta en mi sangre, salta en tu piel. Y en el cuello de Salusi, samba, luna, albaca y laurel. Para que lo baile por toda salta, enamorado al amanecer. Desnuda en el carnaval, la noche sale a beber. Y en unas trenzas bien renegridas, sueña la flor de un clavel. Y en unas trenzas bien renegridas, sueña la flor de un clavel. La samba que al aire va, seguro que a devolver. Alucinada en los pañuelos, entre la samba un querer. Alucinada en los pañuelos, entrelazando un querer. Salta en mi sangre, salta en tu piel. Y en el cuello de Salusi, samba, luna, albaca y laurel. Para que lo baile por toda salta, enamorado al amanecer. Salta en mi sangre, salta en losishment. Gracias por ver el video.